Hola que tal amigos de HoyLosAngeles.com, les saluda Eduard Kawich, aquí desde el Home Depot Center en donde hace unos momentos el Galaxy de Los Ángeles conquistó su tercera estrella en la MLS, les traemos las imágenes. Yo soy Galaxian, si si señores, this is our home, this is LA, our city our home. La edición 2011 de la Copa MLS entre el Galaxy de Los Ángeles y el Houston Dynamo entrará a la historia como una noche de una larga espera para los aquelinos. Del invitado inevitable, la lluvia y las bajas temperaturas y de la posible última noche de David Beckham con la MLS. La pregunta no es quién cree que gana, la pregunta es por cuánto va a ganar el Galaxy. Dónde vamos a ir a celebrar. Y a dónde vamos a ir a celebrar. Mientras Los Angelinos se mostraban muy confiados por ser favoritos, algunos tenían confianza en Houston, del Dominic Neer, que no había perdido una final en su historia. Ante la presencia de Ann Schultz y Oscar de la Hoya, dos de los inversionistas más populares de la liga, comenzó la fiesta. Música 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 ¡Vamos con un buen movimiento de la bola! ¡Landon Donovan beneficia de esto! El Galaxy esperó seis años para volver a celebrar con un equipo con las mejores individualidades de la liga, pero sobre todo con el mejor juego de conjunto. Al final, Tim LeWiki de la arrogancia, lo de una fuerte billetera volvió a celebrar con los aficionados. Bañado de alegría, Beckham cumplió finalmente dentro de la cancha y coronó un año excepcional en la MLS. Donovan conquistó un título que se le negaba en Los Ángeles, y Bruce Arena terminó como el entrenador más ganador en la MLS, y todo volvió a ser alegría en la galaxia. En la conferencia de prensa, David Beckham dijo que estará contemplando su futuro si se queda o no en la MLS. Les saludo Eduard Kawich para HoyLosÁngeles.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!